¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer todos los ajustes sin perder tus datos en OPORENO 6. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Configuración adicional y aquí pulsamos la última opción Hacer copia de seguridad y restablecer y pulsamos volver al estado de fábrica también la última opción y de aquí elegimos la penúltima no está la segunda opción restablecer solamente ajustes del sistema ahora dibujamos nuestro patrón o introducimos nuestra contraseña confirmamos aquí confirmamos de nuevo y esperamos y ya están los ajustes y es no restablecido ¿Muchas quieres probar el video? Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal ¡Hasta luego!